Y aquí se puede bailar Lo que voy a contar en este día Es nada más un poco de mi vida Soy hijo de ese tiempo sin colores Él no dejó volar mis ilusiones Él no dejó volar mis ilusiones Soy uno de estos jóvenes pendientes Eterno buscador de algún presente Ayer era después, por bien lavarte Hoy me dicen que te haré Que sea paciente En el mercado libre soy vacante Y sepan que no fui mal estudiante Pero más fuerte fue la economía La agencia de tener para comida ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Soy de los que por soñar Esto puede cambiar Busco motivar vida Para crear Para crear Soy de los que por soñar Esto puede cambiar Busco motivar vida Para crear Soy de los que por soñar Esto puede cambiar Busco motivar vida Busco motivar vida Para crear Lo que por soñar ¡Gol! ¡Eso no! Gracias por ver el video